Música Hola mis parceros, aquí Héctor Posada8 con un nuevo gameplay Estamos con esta comprita parceros, con este nuevo pack Neon Nikes, sueño sintético, donde viene una skin la verdad muy linda Me gustó bastante desde que la veo en Warzone Así que dije, bueno, porque no me compro ya que tengo tantos packs, comprame otra Budwen Y me compré este, 500 moneditas, la verdad bastante barato Viene con su emblema, su tarjeta de visita y un graffiti Barato para ser un arma de las que mejores son del juego, aunque la hayan nerfeado La verdad que sigue matando bastante Bueno, adquirido, ahí vemos como nos lo dan parceros 500 moneditas, barato para el que lo quiera comprar, para el que lo quiera tener Esa que aparecía ahí en pantalla, bueno, ese no me gustó tanto Me parece que es un poco insípido Tenemos la zanjadora, que ya saben que lo tenía el pack de Bellican Ignición del Fénix, que ese nos lo habían dado en el pase de batalla anterior Sueños sintéticos, parceros Oye, lo que vamos a hacer, vamos a cambiarle por lo menos lo que es la... El acople, le vamos a poner el que ustedes ven en sus pantallas Y no siendo más, parceros, nos vamos a jugar Vamos a jugar un duelo por equipos, algo ahí rapidito Es una brúen común y corriente, como les había dicho Bueno, solamente es una skin Vamos a ver como nos va, como saben la brúen es demasiado buena Para Warzone va espectacular, aunque la hayan nerfeado, lo había dicho antes Antes de que se me olvide, parceros, vamos a agradecer a las personas que están comentando los videos Como pueden ver ahí, Raúl comentó el videíto anterior Lo sorprendí con esa mención que le hice Por estar promocionando mi canal con sus parceros Así que bueno, este video no voy a salir en él Ya lo jugué Ahorita lo que vamos a hacer es comentarlo por encima nomás Espero para que sea un poquito más diferente la edición Ahí como pueden ver, matamos a uno rapidito Obviamente con cualquier arma en la cabeza mata absolutamente rápido Pero lo que tiene la brúen es que sea en el pecho, sea donde sea Saben que va, pero a mil por hora Es una arma muy buena si la saben manejar Si la saben manejar, parceros, en multijugador va a ir de puta madre La verdad no la veo mucho en multijugador, muy poco Y yo la recomiendo bastante Me gusta bastante jugarla en multijugador, en Warzone Es mi arma preferida, mucho antes de que cuando todo mundo jugaba con la Grau Yo jugaba con la brúen Así que bueno, hoy en día ya la mayoría tiene la brúen Por eso la anexaron un poco Y no sé, yo pienso de que a pesar de eso sigue matando bastante De que tiene un poquito más retroceso con las 60 balas Sí, la verdad sí se nota un poco En el caso mío que soy de mando, que soy de Xbox One Se nota un poco Para los que son de consola No lo van a notar tanto porque bueno, es un poco más fácil Bueno, ahí como pueden ver, un comentario Estaba jugando yo Y bueno, me fue una buena partida Y les dije, para los que se quieran pasar por mi canal Héctor Posada 8, así que bueno Se ve que un parcero ahí fue Y me comentó el canal Así que espero también la suscripción, parcero Para que más adelante podamos jugar con suscriptores también Que nunca está de más jugar con algunos parceros Algunos suscriptores Los que quieran me van agregando Este me había asustado a mí ahí Ahí había empezado a disparar yo como lo cortota Tenía 100 balas Que eran las predeterminadas Y bueno, me sorprendió el del fondo Ahí me mató fue el del fondo No el que apareció ahí Ahí le dañé la racha Al mismo que me había matado A veces tiene una muy mala suerte Porque lo matan a uno y aparece enfrente del otro Yo creo que el fuego debería tener ahí Un poquito más de distancias Para cuando uno aparezca de los enemigos Bueno, otro comentario ahí de un parcero Sebastián Cardona Mi seguidor más fiel de hace un par de años Así que bueno No falta más para mencionarlo ahí Que él sabe que lo apreciamos aquí en el canal parcero Y como amistad Ahí matamos a uno ¿Y qué pasa? Aparezco enfrente de otro Pero mira, mira O sea Casi nace encima mío prácticamente Es lo que yo no entiendo a veces del juego De que debería tener un margen Por lo menos de los enemigos No sé 10 metros 10 metros de A cualquiera de De los enemigos 5 metros Pero no puede ser que A veces aparezco en la O algún enemigo me aparece En la mira Directamente Estoy disparando Y un enemigo me aparece en la mira O yo le aparezco en la mira a otro Pero bueno parceros Esta es una partidita Que les quería mostrar No mate mucho Ni nada por el estilo Creo que mate nada más 11 Morí 9 veces Pero solamente quería mostrarles Como se veía el arma jugando Disparando de cadera Apuntando la cabeza Haciendo asistencias Y va muy bien La orden va muy bien Yo la recomiendo La verdad que muy buena Un poquito de De control de retroceso Nada más Y listo Bueno este parcero Que se había suscrito también a mi canal Estamos en el regimiento Hasta en grupo de whatsapp Estamos Valoro que Que me esté siguiendo Y valoro y aprecio mucho Sus comentarios Así que espero parceros Que les gusten los videos Las ediciones Estoy tratando de hacerlas un poquito Que no sean tan monótonas A veces aparezco A veces no A veces comento A veces lo narro No sé si me hago entender Pero bueno Trato de que De que les guste Lo ganamos Fue rapidito el video Rapidita la partida No le hice ningún recorte A la partida Dejé mis muertes Dejé todo Matamos 11 Si no estoy mal Bueno a ese Como pueden ver Que me había matado Le aparecí yo ahí Y le dañé la rachita Bueno matamos 11 Morimos 5 veces No más Hicimos 5 asistencias Parceros Así que bueno Espero que les haya gustado El videito Que dejen algún comentario Si quieren aparecer en el próximo video Alguna sugerencia De edición De juego Y bueno Así que nos vemos Hasta la próxima Parceros Mirallita nómada Mayor distancia recorrida Así que campero Nada de nada Nos vemos Bye